Hello, 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 llegando y compartiendo. Este es un video súper importante que estoy haciendo ahorita. Por eso les pido de todo corazón que lo compartan. Es súper importante. Me están llegando varios informes, por ejemplo, este ahorita que he recibido yo de gente quejándose conmigo que ellos donaron por medio del Paypal. Ok, Eric, deténgame el teléfono, por favor. Ok. No. ¿Qué? ¿Me estoy viendo? Ok. No. La gente se está quejando. Nos están mandando cartas con pruebas que ellos donaron por Paypal. Esta persona donó cuarenta y cinco dólares por Paypal de unos ladrones que han enviado. Muestre esto, por favor. Ok. No. Y estamos. Este es nomás una prueba de muchas. Ok. Esta persona tiene un email que es padre adamcotas arroba hotmail punto com. Son unos ladrones que en mi nombre, hasta con todo de la iglesia, han solicitado cuarenta y cinco dólares para que nosotros mandemos el paquete. Paquetería sale el día primero de mayo. Paquetería recoge cada semana cuatro a cinco días. Hables regularmente. Llega antes y gracias. Y note from divine mercy. Y esto aparece real. No se dejen ustedes. No dejen que les vean el P en su frente de pentonto. Ustedes no son de Pensilvania. Yo no les pido donaciones por Paypal. Divulguen todo eso por TikTok. Hagan muchos TikToks que la gente no se deje engañar. El padre Adam no pide donaciones por Paypal. Está la página oficial de la iglesia de la Divina Misericordia en Las Vegas. Donde hay una opción de donar a la iglesia. Solamente por la página oficial de la parroquia de la Divina Misericordia en Las Vegas. Divine Mercy LLV. V de vaca. Divine Mercy LV de vaca punto O-R-G. Sitio oficial del internet de la parroquia en Las Vegas. Nosotros no mandamos paquetes a México, a Colombia, a otros países en Latinoamérica o donde sea. Solamente podemos mandar paquetes en Estados Unidos y solamente Eric Heredia o Julissa Heredia están autorizados de mandar mis paquetes. ¡Nadie más! Todo lo demás es chapa. Son ladrones y no te van a servir esos paquetes porque no están exorcizados ni bendecidos por mí. No se dejen ustedes. No se dejen ustedes engañar. Hay gente que se quiere aprovechar de su desesperación de ustedes. Yo solamente tengo una sola página del Facebook oficial con la flechita azul. Donde hay 2.3 millones de seguidores. Hay otras páginas en el Facebook sin la flechita azul que son unos estafadores que se han robado mi identidad y están poniéndose como que si fueran yo. Y están estafando a ustedes y muchos de ellos están pidiéndoles donaciones en mi nombre. Yo no les pido donaciones. ¿Cuándo me han visto a mí decirles donen ustedes? ¿Cuándo? No. Yo sé que muchos de ustedes que viven en Estados Unidos quieren paquetes. Tengan paciencia. El padre Adam no es Amazon. Yo no soy Amazon Prime para mandarte las cosas así. ¿Ok? Si quieres el paquete, vives en Estados Unidos, date el tiempo de venir a la parroquia en Las Vegas. Tenemos todo aquí nosotros. Pero si no puedes, por X razón, Eric y Julissa están trabajando fuerte para mandarles sus paquetes. Díganles lo que tienen que hacer. Tienen que mandar un mensaje de texto al 702-273-8679. Ok. Tienen que dejar su nombre. Aquí lo estoy poniendo. Ok. Tienen que dejar su nombre. Solamente a ese número, a ningún número más. Sí. Solamente ese número es el que manejamos. También está el teléfono de Julissa y el mío. Y también hay personas que nos llaman, pero ya los dirigimos a donde es. Porque esta página de donde le sacaron el dinero a la señora, lo ponen como Padre Adam Cotas. Y esa no es una página oficial. Y nosotros no pedimos donaciones por PayPal. No. Entonces, ustedes, por favor, si no se comuniquen con Eric o con Julissa, son estafadores y ladrones. Y solo a este número, 702-273-8679. Manden mensajes. Hay personas que están diciendo que ellos ya han mandado varios mensajes y que ustedes no les han contestado. No, sí, Padre. Lo que pasa es que tenemos muchísimas personas. Ok. Y lo hacemos. Y si lo han mandado antes, que lo vuelvan a mandar. Sí. Y que póngase aquí, Julissa. Lo que hacemos es que los vamos poniendo conforme van los días. Nosotros no podemos poner, si me llama María, hoy no la puedo poner adelante de otras personas. Porque, pues, es como si entraran a una línea, es lo que nosotros les explicamos. Cuando llega su turno, es cuando nosotros les mandamos un texto o les llamamos. Sabemos que todos tienen necesidades, pero todos son importantes para nosotros. Y ustedes están haciendo todo lo posible para mandarles, pero que tengan paciencia. Y si han mandado un texto, que vuelvan a mandar. Ustedes les van a contestar, ¿verdad? Sí. Y que no se desesperen de que no les hemos contestado. Recuerden que si tienen fe, los tiempos de Dios son perfectos. Amén. El paquete va a llegar en el momento que ellos lo tienen que usar. Todos los envíos que estamos haciendo nosotros, no los hacemos por DHL, como ahí dicen. Solamente utilizamos UPS. Es la forma segura de enviarlos. Es que UPS es el único, bueno, usted sabe, padre, que es el único que nos permite mandar los sacramentales, como es el agua y la sal. Exacto. El correo regular no lo permite, DHL no lo permite. Pero no vamos a revelar cómo trabajamos porque luego estos estafadores. No, porque ellos se lo van a robar. Exacto. Y nos piden el presupuesto, damos una clave. Solo una clave estamos dando porque no es nada de lo que ahí está. No es ni por Gmail, no es ni el email del padre, no es ni Paypal, nada de eso. No nos damos una clave que solo usted nos está diciendo que debemos. Entonces, escuchen ustedes bien, no se dejen, por favor. Y hay que divulgar este video, no promover este video mucho para que todos escuchen porque esto es nomás una prueba. Yo tengo un email, este señor que me mandó, tengo varios mensajes, cartas, todo eso. La gente me habla reclamándome que, ¿dónde están mis paquetes? Yo te los he pedido. Te he mandado la donación. ¿Dónde está? Porque los están robando y ustedes se están dejando. Es por eso que es tan importante ahorita no promover este video para que todos sepan. ¿Ok? Pero dense el tiempo ustedes. Este sábado voy a tener una misa de sanación. Vengan, vamos a tener suficientes paquetes este sábado. Yo me voy a poner en buena friega toda esta semana haciendo bien muchos paquetes para ustedes. Vengan, el sábado 28 de mayo a las 5 de la tarde aquí en Las Vegas, en la Iglesia de la Divina Misericordia 3844 Meadows Lane, cerquita del Meadows Mall aquí en Las Vegas. Los espero. Voy a tener todo para ustedes. No, les podemos mandar, no solamente paquetes, pero también les podemos mandar los rosarios de San Benito. Miren ustedes, los rosarios de San Benito con la medalla exorcizada. Aquí están los paquetes que ya hice ayer yo para todos ustedes listos para que todos vengan aquí en Las Vegas. Tenemos púlseras también, ¿ok? Púlseras de San Benito. ¿Podemos mandar los sirios o ya no? Ahorita ya no, padre, porque ya está muy caliente y se deshacen. Entonces, sirios, ya no les podemos mandar, ¿ok? Pero podemos mandarte la Biblia, ¿ok? También, la Biblia de Navarra, ¿ok? La mejor traducción en español. Te podemos mandar la Cruz de San Benito, ¿verdad? Con la medalla exorcizada. Podemos mandarles, ¿no? Nada más. Sí, podemos mandarles la Cruz de San Benito. No todo, ustedes ponen en el texto 702-273-8679. Pongan ustedes todo lo que están solicitando junto con su nombre y su dirección y Julicita va a ponerse en buena friega. Ella promete no dormir para que ustedes... Para que ustedes tengan los paquetes. Esta semana, todos los mensajes se van a contestar. Para que texteen. Que texteen. Porque luego hay personas que nos están llamando y nos dicen... No llamadas. ¿Qué tiene? ¿Qué colores hay? Mándenos fotos. Nosotros no mandamos fotos. Nosotros no les damos esa información porque nos quita más tiempo. Sí, aquí está. No todo ustedes pueden ver en el video. En el live. Ok. Les voy a estar mostrando lo que hay. Muéstrenles, ¿no? Ahorita para que vean los rosarios. No, aquí, Julicita. Adelante, por favor. Adelante con las imágenes. Aquí están los rosarios. Esos son los colores que tenemos. ¿Cuáles colores son? Tenemos el negro con rojo. Ok. Tenemos el solo negro. El color dorado. El morado. El como de arco iris. Negro con plateado. Negro con café. Y estos son los rosarios de Polonia que me mandó mi abuelita. Mucha gente no sabe la realidad. Pero díganles quién es la Virgen de Chestojova. La Virgen Morena milagrosa. Ha habido muchos milagros. Exactamente. Es la Virgen de mi país. La Virgen de Chestojova. Y esto me lo mandó mi abuelita con su energía. Ella tocó estos rosarios. Si quieren tener uno, también te lo podemos mandar. No más ponen ustedes. No. El rosario de Polonia. Tenemos la Cruz de San Benito. Es la Cruz de San Benito de metal. Ay, qué bonito. Esta Cruz está muy bonita. Es de México. Y esta se les garantiza que lleguen con más seguridad porque es de metal. Ah, perfecto. Con la medalla exorcizada de San Benito para protegerte de todo mal. De las malas vibras, de todas las malas energías que te llegan a tu casa. De la hermana celosa que te está celando porque tú tienes una troca perrona y una casa mamalona. Y ella te lo cela mucho. Entonces tú tienes que estar súper bien protegido. Porque con la familia solamente se sale bien, pero en la foto. Por eso tienen que estar súper bien protegidos. También la medalla de San Benito te protege de la suegra. Y ustedes saben cómo se dice suegra en árabe. ¡Aléjala! Y en chino, ¿cómo se dice suegra en chino? ¡Chimocha! ¿Y cómo se dice suegra en francés? Madame, metich. ¿Y en ruso? ¡Estorba! Pero, ¿cómo se dice nuera? ¡Oh! No, perdón. ¿Por qué la nuera se llama la nuera? Porque la suegra dijo, ojalá que no era. ¿Sabían eso? Ah, no. Entonces, fuera de broma. Vean ustedes. Todos los exorcistas dicen que no hay mejor protección en contra de los ataques diabólicos que la medalla de San Benito, la medalla de San Benito. Mucha gente me ha regresado con esas cruces de San Benito y me dicen, Padre, cuando yo entré a mi casa, la medalla de San Benito, bendecida, exorcizada de la cruz de San Benito, se me ha puesto negra. ¿Por qué? Bueno, porque la medalla de San Benito absorbe toda la maldad que te haya traído la comadre envidiosa, no la concuña celosa. Todo lo que te haya traído ella, la medalla de San Benito te absorbe. Como existen energías positivas, también existen energías negativas en este mundo. Por eso tenemos que estar súper bien protegidos nosotros. ¿Por qué les preparo yo agua bendita exorcizada? Para que estén súper bien protegidos. ¿Qué es la agua bendita exorcizada? ¿Cuál es la diferencia entre agua bendita regular y agua bendita exorcizada? Agua bendita exorcizada es agua bendita perrona. Y la agua bendita pascual que todavía tenemos aquí en la iglesia para que todos ustedes vengan. ¿Cuál es esa? Esa es agua bendita mamalona. Para todos ustedes. Porque tienen que estar súper bien protegidos ustedes. Yo estoy súper bien protegido porque traigo todo. Y solo una gotita que les va a llegar de los paquetes. Porque mucha gente me dice, oh, yo quiero galones y galones y galones. Y tú me mandas nomás un poquito. No sean ustedes como Manolo en una de las iglesias donde yo estaba. Que andaba atrás de mí con galones y galones. Pidiéndome que yo le bendijera galones y galones de agua bendita. Y yo ya no podía más con esto. Porque un día me encontró él en la tienda. Y anda atrás de mi padre. Bendíscame mi agua. Bendíscame mi agua, padre. Yo dije, no, 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 no. Eso ya no va a estar pasando. Porque yo quiero vivir. Y le dije a él, Manolo, invítame a tu casa. Y te voy a bendecir la llave. Y vas a tener un chorro de agua bendita. Chorro de agua bendita. Ahora, no les voy a decir a ustedes que si lo hice o no. ¿Me creen capaz? A ver, comenten pues. ¿Por qué no están comentando? ¿Ustedes me creen capaz de bendecir llaves? Ahorita todos me van a estar invitando. Padre, por favor, ven a mi casa a bendecirme la llave. No, 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 no. No, cabritos. Eso no va a pasar. No, pero ustedes saben. Nosotros como pueblo mexicano. Nosotros como mexicanos somos gente bien de oración. El pueblo más orante. El pueblo más de oración es el pueblo mexicano. ¿Por qué? Ahorita les voy a comprobar eso. ¿Por qué nosotros los mexicanos somos los más de la oración? Porque para todo decimos nosotros. ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, bato! ¡Órale, carnal! ¡Órale, campeón! Para todos es ¡Órale! ¡Órale, por eso somos el pueblo de más oración! ¡Órale! ¡Órale! ¿No sabían ustedes que nosotros como mexicanos somos más, somos los más de la oración? Porque para todos decimos, ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué les gusta esa? ¿Y cuál es el animal que más les gusta mencionar a los mexicanos? ¿Cuál es el animal que más les gusta mencionar a los mexicanos? ¿El güey? ¡No! ¡No! ¡El ratón! ¿El ratón? Sí, porque todos dicen, ¿no? ¡Al ratón vengo! ¿No sabían eso? ¿No? ¡Ah, pues ya saben! Por eso tienen que ponerme más atención, ¿no? ¿Y cómo están? ¿Por qué no han compartido este video? ¿Cómo se los he pedido? ¿No? Llegando y compartiendo. ¿Qué hubo, pues? Y aquí estoy esperando a todos porque no han venido. Quiero que me vengan a visitar. Les estoy haciendo este video con mucha, mucha información para que ustedes vengan. Me siento súper bien animado ahorita. No sé por qué. Andaba yo en buena friega, ¿no? Haciendo los paquetes. Para todos ustedes. Pero ahorita me siento súper animado. Miren cuántos paquetes tengo. Listos para todos. Toda esta semana voy a andar en buena friega. No haciendo paquetes para todos ustedes para este sábado 28 de mayo porque voy a tener una misa de sanación y liberación para todos ustedes. Para que todos vengan. Susi, tú me estás viendo ahorita. Quiero TikToks de todo esto, ¿ok? De lo que he hablado. Para que la gente no se deje engañar, por favor. Tienes que ayudarme. Todos, todos. Hagan TikToks, por favor. ¿Ok? No necesito que me ayuden ustedes con todo esto para divulgar todo. Si quieren más chistes, tienen que ponerme caras de reír. ¿Ok? Y tienen que compartir. ¿Ah? Ahorita. Si quieren chistes, ustedes. Quiero. Hay una persona aquí que dice, Padre, no grite tanto. No estoy gritando. Estoy emocionado. Cuando me caliento, yo así me pongo, oh, oh, oh. No. Es que, ay, no. Algo me está ardiendo. No me arde. No. El Espíritu Santo. Todo el mundo siempre canta en la iglesia. Manda al fuego, Señor. Manda al fuego, Señor. Y bautízame con tu poder. Manda al fuego, Señor. Manda al fuego, Señor. Y bautízame con tu poder. Y eso estaban haciendo en una iglesia. Cantando a Dios que les mande el fuego. ¡Y ¡zas! ¡Que se encendió el templo! Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a cantar. Era broma, Señor. Era broma, Señor. Era broma, Señor. Era broma, Señor. ¿Les gustó ese? Que no sea broma. Cuando tenemos nosotros el Espíritu Santo, como yo tengo a Él. No adentro de mí. Estoy respirando. Estoy renovado. ¿Saben ustedes? Voy a trabajar yo, bien fuerte, en un proyecto que quiero llamar Todo va a estar bien. Para todos ustedes. Esa es mi frase favorita. Todo va a estar bien. Porque si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dios está contigo. Hay que respirar. Hay que estar bien. Todos vamos a estar bien. Nadie puede en contra de un alma que alaba a Cristo. Y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Por eso, mi corazón no está triste. Mi corazón está alegre. Lleno de alegría. Lleno de gozo con todos ustedes. Y los quiero ver este sábado 28 de mayo en la Misa de Sanación y Liberación a las 5 de la tarde. El domingo celebro yo 5 misas a las 9 de la mañana en español. A las 11 y media en inglés. A la 1 y media en español. A las 3 y media en español. A las 5 y media en español. 38-44 Meadows Lane. Cerquita del Meadows Mall en Las Vegas. Los espero a todos. Es Meadows Lane. No Meadows Lane. Cerquita del Meadows Mall. No Meadows Mall. No Los Ocupo a todos ustedes que vengan. ¿Y por qué no están comentando? ¿Ah? De aquí Elizabeth me dice Grite Padre grite el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben por qué tengo que gritar? Porque están muchos dormidos. Bien dormilones. Eso me pasó en una de las iglesias donde recién comencé yo ser sacerdote. En la mera primera fila se me durmió un vato. ¡Se me durmió un vato! No Se durmió cuando yo estaba predicando. Entonces ¡Ay no! Yo ya no podía. Entonces le digo al servidor ¿no? Ahí en la iglesia lo miro al servidor y le digo ¡Despiértalo! ¡Despiértalo! Y él me mira a mí y me dice ¡No padre! ¡Tú lo dormiste! ¡Tú despiértalo! No, ojalá que no sea yo un padre dormilón. Eso es lo que menos quiero ser un padre dormilón. Los quiero despertar a todos ustedes. ¿Quieren ver mis espejuelos? ¿Así se dice en español? ¿Espejuelos? ¿Así se dice? ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿O les asusta? ¿Cómo están? Estamos en el chisme. Ustedes saben el chisme no edifica pero bien que entretiene. Chisme enme. ¿Cómo están? A ver no comentando llegando y comentando ¿Por qué no están comentando ustedes? ¿Qué hubo pues? ¿Qué hubo? Aquí los estoy esperando. Aquí María Carballo dice a mí no me dan sueño sus sermones. Claro. Adri Diva dice no soy católica pero usted me cae muy bien padre es bien chistoso con todo respeto. ¿Yo soy chistoso? ¿De veras? ¿De veras que soy tan chistoso? ¿No? Ayer me emocioné mucho cuando el muchacho que vino con Paco el hijo de Paco lo vieron en el video que subí deben de verlo está bien bien bueno el video y el muchacho joven dice padre es tan chido venir a una de tus misas porque no me duermes es bien chido y bien chistoso así es aquí alguien dice que quiere otro chiste bueno tengo chistes pero ustedes no están poniendo caras que quieren no están poniendo likes no están compartiendo ustedes no me están animando para tener chistes me quieren ustedes que animar un poquito no me están animando porque no están comentando no están compartiendo no hello 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 llegando y compartiendo llegando y compartiendo Bueno, está un cristiano en una selva y un león lo está persiguiendo para comérselo y ese cristiano está, corre, 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 ya no puede correr más, doblar las rodillas y le dicen, Diosito, por favor, haz de este león cristiano, por favor, haz del león cristiano. Haz de él un cristiano y ¿sás? Nota él que el león también se pone de rodillas al lado de él y lo mira al león y el león dice, bendice, Señor, estos alimentos que voy a recibir de tu generosidad por Cristo, Señor nuestro. ¿Les gustó? ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Saben ustedes de la Virgen de Tlaquepaque? ¿Qué? ¿Ahí en Jalisco? ¡Arriba Jalisco! Estoy sintiendo las piedras de todos los de Michoacán. ¿Conocen ustedes la Virgen de Tlaquepaque? Pues antes de comer, yo siempre, siempre le oro a la Virgen de Tlaquepaque y le digo, Virgen de Tlaquepaque, ¡al ataque! ¿Les gustó? A ver, ¿por qué no están comentando? ¿Qué hubo, pues? Yo necesito que anden ustedes comentando. ¡Anímenme un poquito! Si quieren más chistes, ¿no? Si quieren que les alegre más su día, la risoterapia conmigo, levantándoles ánimos, no tienen ustedes que comentar, comentando, llegando y comentando y compartiendo lo que no hacen ustedes. Yo no sé por qué. ¿Qué hubo, pues? ¿Ah? ¿Dónde están los comentarios? No, mi repertorio de chistes es muy extenso, pero si lo quieren ver ustedes, ¿no? Tienen que animarme un poquito, ¿eh? Chiste tan buenísimo, ja, ja, ja. Bueno, pues, entonces, ¿y qué se les hace? Saludos para todos ustedes. Tengo que mojar mis labios porque están resecos. Está muy caliente aquí en Las Vegas. ¿Saben que los amo mucho a todos ustedes? ¿Vieron el video que subí de cuando estaba yo en el seminario y ya no podía yo más? Ya no quería yo ser sacerdote porque me dije a mí mismo, yo ya no puedo con eso. El resentimiento que sentía yo, hasta el odio sentía yo hacia mis propios papás. Un rencor porque mi mamá metió a un hombre en la casa después del divorcio de mis papás. Y obviamente yo quería tener a mi familia para atrás. Yo no quería tener a mis papás divorciados. Yo quería tener a mi familia para atrás. Y hubo muchos pleitos entre yo y el hombre de mi madre. Y después de un tiempo, él le dice a mi mamá, o se va él o me voy yo. Y mi mamá vino conmigo y me dijo, hijo, tú te tienes que ir de la casa. Y cuando llegué yo con mi papá, él me dijo, porque ya tenía su familia, no tenemos lugar para ti. Y me tuve que ir a vivir con una tía. ¿Se imaginan ustedes la traición que sintió mi corazón? Y guardaba yo todo este resentimiento, todo esto adentro de mi corazón. Y yo ya no quería ser sacerdote por todo esto que traía, mis traumas. Y le dije al sacerdote encargado en el seminario que yo ya no quería ser sacerdote. Y él me dice, ¿por qué? Y yo le conté todo esto. Y le conté más traumas, más cosas que traía. Y él me miró a mí y me dijo, Adam, muchas gracias por la confianza que me has dado ahorita de haber venido y vaciado tu equipaje conmigo. Desde hoy en adelante ya no vas a estar cargando el contenido de tus maletas solo. De hoy en adelante yo voy a estar cargando lo tuyo contigo. Y lo cargamos nosotros hasta mi ordenación sacerdotal. Fui ordenado sacerdote hace 12 años. Yo. Porque él me ayudó a cargar el contenido de mis maletas. Para eso estoy yo en sus vidas. Para ayudarles a cargar el contenido de su propio equipaje, de sus propias maletas. Yo quiero ser su ángel de ustedes. Como él fue mi ángel. Me ayudó. En medio de todos los que me tiraban. No querían que yo fuera sacerdote. En medio de todos los demonios. Ángeles negros, oscuros. Apareció un ángel bueno en mi vida. En la persona de ese sacerdote. Y ese ángelito quiero ser yo en sus vidas. Aquí Alex me está diciendo, ¿en serio le pasó eso? Claro que me pasó eso. ¿Tú crees que yo qué? Estoy sacando las cosas de qué? ¿De mi fundío? ¿Por qué son así ustedes, incrédulos? Si yo les estoy abriendo mi corazón y ustedes comentando así. Me duele mi corazón. En vez de decir algo positivo. Gracias Padre por abrir tu corazón conmigo. No. Para ayudarme. Para decirme algo bonito. Andan ustedes de incrédulos. ¿Por qué me hacen eso? Me duelen sus comentarios negativos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué tanta negatividad? Yo quiero ser su ángel. De cada uno de ustedes. Los amo mucho. Yo sé que están cargando mucho ustedes. Me duele mi corazón. Todo va a estar bien. Todo pasó en mi vida, ¿no? Yo estoy bien. También tú vas a estar bien. Como yo estoy bien, tú también vas a estar bien. No estás solo. El Padre Adam está contigo. Y si el Padre Adam está contigo, Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién en contra de ti? Nada ni nadie. Todo va a estar bien. ¿No se sienten ustedes amados por mí? ¿Saben que los amo mucho? ¿Sabes que te amo mucho? A cada uno de ustedes. Los amo mucho. Comenten, pues. Aquí una persona, Iles Zenemi, me dice. Usted no haga caso de los malos comentarios. Soy un ser humano. ¿Por qué me dicen cosas así? No haga caso. No estoy hecho de palo. Por eso yo necesito que ustedes comenten con buenos comentarios para saturar toda esa negatividad. Porque el mal se vence con el bien. Solo el amor vence el odio. Por eso ustedes tienen que comentar con buenos comentarios y compartir este video. Darle like a mi página del Facebook. Seguir mi página del Facebook. Promover todo lo que pongo yo. Porque eso me anima. Tiene que subir, subir, subir todo. ¿No? Porque estamos subiendo el amor. Cuando compartes al Padre Adam, compartas el amor. Y le das con guante blanco una madriza, una guajolotiza, un guajolotazo a todos los enemigos del amor. A todos los que quieren promover el odio, el rechazo. A todos los juzgones, persinados, nagualones, nagualonas. A todos los que se sienten mejor que nosotros. Cuando ustedes compartan lo mío, están dándoles con guante blanco a todos sus enemigos. Los amo mucho a todos ustedes. Dense el tiempo de venir. Por favor, visítenme aquí en Las Vegas. En la Iglesia de la Divina Misericordia 3844 Medos Lane en Las Vegas. Por favor. A todos los espero. ¿Ok? Por favor. No. No que los esperamos a todos. Invítalos. Claro que sí. Vengan a la Iglesia del Señor de la Misericordia. Nuestra Divina Misericordia. Los paquetes es una bendición. El aceite tiene un aroma riquísimo. Te relaja. Te unges el aceite donde te duele y de verdad que te sana. Te libera. ¿Te ha servido a ti? Sí, mucho. Sí, padre. Traías ansiedad. Mucho, pero tengo problemas de riñones. Entonces, ahora me lo aplico donde tengo un riñón mal y me ayuda mucho. Me relajo y duermo muy bien sin medicina, de verdad. De verdad. Ay, qué bien. Bendito Dios. Para que todos vengan, entonces. Por favor. Tengo muchos paquetes preparados. Sí. Y tú te has mudado aquí de Denver a Las Vegas y te sientes bien en Las Vegas. Sí. Sí, me gusta mucho. Y te hemos acogido bien aquí en la iglesia. Claro que sí. Qué bien. Que sí, dejo a mi niña en la escuela y yo vengo por acá, ayudo en algo, hago algo. Y es una bendición, de verdad, que yo he sentido con usted, padre, aquí en esta iglesia. Y sabes que voy a tener misa de sanación este sábado, 28 de mayo a las 5 de la tarde. Muy bien, padre. Primeramente Dios, si Dios quiere que nos vemos. Sí, claro que sí. Amén. Qué bien. Sí, gracias, padre. Y que vengan todos, diles. Sí. El domingo también tenemos cinco misas. A las nueve de la mañana en español, a las once y media en inglés, a la una y media en español, a las tres y media en español, a las cinco y media en español. ¿A cuál viniste tú el domingo pasado? A la de tres y media. Ah, ok. ¿Estuvo padre? Sí, muy bonito. Y el mariachi, claro. Ah, y quién cantó. ¿Qué hubo, pues? Sí. Mi marido quería cantar, pero no se animó cuando se animó. Ay, pues hubiese cantado. ¿Qué hubo, pues? Sí, siempre le encanta el andar cantando en las fiestas y aquí le dio mucha pena, digo. No pasa nada, pero no, no se animó. No, pues aquí los espero. Vengan, vengan, ok, por favor.